¿Cómo están? Bueno, espero que bien. Acá en Buenos Aires es un día no tan frío, pero muy húmedo, feo. Así que, bueno. Ayer fue día de correo. Así que es un día que me reservo, porque, digamos, al correo voy a la mañana. No había tanta gente, en realidad había una cola. Pero como muestro la llave de la casilla de correo, me dejan entrar directamente. Lo cierto es que en la casilla muchas veces hay dos cartas. Y después cuando voy a Ventanilla a ver si tienen más ahí, porque las certificadas no las ponen en la casilla de correo, ahí me dan una pila así. Y el empleado de ayer tenía muy buena onda y se reía. Porque el tipo, le digo, ¿te podés fijar si hay cartas para la casilla 38? Y trajo una caja así de grande y empezó a sacar. Y bueno. Era gracioso que dijera, ah, cuando yo sea grande. Ya era grande, obvio. No tan viejo como yo, pero era un chico joven. Dice, no, cuando yo sea grande quiero que me manden tantas cartas como a vos. Era muy gracioso. Así que sonó por ahí en la historia, sonó medio pedante, pero no me quería hacerla. Ah, todos me quieren, sino que me causó gracia el comentario. Así que, bueno. Las casitas ya las subí a historias destacadas de Instagram. Y recién las estaba subiendo al blog, pero no llegué a subirlas enteras. Pero miren lo que es esto. Todo esto es lo que llegó nada más ayer. Impresionante. Bueno. Así que por eso. Me lleva toda la tarde. Voy al correo a la mañana o cerca del mediodía. Almuerzo. Me instalo en el balcón. Ayer había sol, estaba divino. Y empiezo a abrir cada sobre. Me fijo el nombre y el apellido para estar segura que después le voy a poder poner el nombre a la casita. Para que no me pase como el otra vez. Sí, ya sé. Ya sé que es cierto. Y bueno. Acá Ana me pregunta por la casita que tengo puesta. Es hermosísima. Me la regalaron. Me la regaló una amiga. Dos amigas en realidad. Y la voy a robar a la artista porque es una artesana de Tilcara. Tilcara queda en el norte de Argentina. Es en Jujuy. Y bueno. Es muy hermoso. No sé si se llega a ver. La mandaron especialmente a hacer para mí. Y es una mujer cosiendo. Una chica, una nena, una mujer cosiendo. Tengo una máquina a coser. Tiene un gatito. Tiene una tijera. Es una cosa que es divina. Divina. Así que bueno. Después voy a robar a la artesana. Porque realmente se ve que es súper talentosa. Y vale la pena promocionarla. Así que sí. Total. Se la pueden comprar. No el mismo porque este es un modelo exclusivo que me hicieron para mí. Pero seguro ella puede diseñar otros modelos para ustedes. Bueno. Entonces estaba con el tema de las casitas. Hoy, aunque es... Hoy estamos en el segundo ciclo. Pero no importa. Vamos a hablar un poco. Vamos a mechar. Porque bueno. El día de correo vale la pena. Entre las cosas que recibí. Además de las casitas hermosísimas. Que me paso horas mirándolas. Debo haber estado desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entre las casitas. Publicar. Sacar las fotos. Leer las cartas. Etcétera. Me olvidé de silenciar el... Me olvidé de silenciar el teléfono. No sé cómo hacer para rechazar las llamadas. Buah. Y encima... Bueno. Vamos a esperar que corte. Y encima sale mi hijo dando... Después yo lo llamo. Bien. Entonces les estaba mostrando la... Les estaba mostrando la cantidad de cartas. De casitas. Y esta es la cantidad de cartas. O sea. Lleva un ratito leer todo esto. Igual me encanta. No lo digo con... O sea. Es sarna con gusto. Llevo un montón de tiempo. Pero lo disfruto un montonazo. Y... Acá tengo... Quería leerles en realidad. Quería leerles una de las cartas. Es de una... De una alumna que viene hace muchos años al taller. Y que... No voy a leer la carta entera. Pero voy a leer una partecita. Porque era como un cuento. Y me encantó. Y me parece que es lindo para compartir. O quiero compartir dos cosas. No es que lo otro no me gustó. O sea. No puedo leer todas las cartas. Pero... Esto me gustó. Y este librito también que me mandaron de Chile. Les voy a leer primero lo que escribió Andy Rosales. Dice... A una niña le contaron que afuera había pandemia. Tenía temor. Tenía desconcierto. La máquina de coser andando le fue cantando su arrorró día tras día. El cortante circular fue haciendo jirones con los temores de la niña. Y los fantasmas que la merodiaban iban quedando atrapados en las costuras de los bloques. Así como hay colgantes atrapasueños en las ventanas de las casas, la niña cose sus bloques atrapamiedos. Puntada tras puntada. La niña está más tranquila mientras juega en su bosque de telas. A la niña la protegen las hadas de la costura. Divina. Me emociona. Estoy haciendo fuerza para no llorar. Le pedí hoy permiso a Andy. Me lo dio para compartirlo con ustedes. Me pareció hermosísimo. Ella es súper reservada. Hace como siete años lo vi en el taller y yo no tenía ni idea que ella escribía de esta forma. Así que por eso quería compartir. Hermoso. Y también me llegó un librito, así, hecho en casa, divino, de una mujer chilena que tiene un Instagram que se llama Saña Textil. Y ese textil, en realidad. Ese punto textil que es Saña Textil. Y me gustó mucho porque el título del librito era la frase que no me salía el otro día, que es juntarse a coser es más que solo juntarse a coser. Y no lo voy a leer entero, aunque es divino, pero voy a leer una parte solamente de un párrafo de Violeta Parra. Porque Violeta Parra no solo cantaba, sino que aparte hacía unos tapices increíbles, increíbles. Y dice así. En casa hallaba consuelo con mis trapitos. Jugaba uno tras otro, juntaba para... Perdón, voy a empezar de nuevo, lo leí todo mal. En casa hallaba consuelo con mis trapitos. Jugaba uno tras otro, juntaba para formar un pañuelo. Lo ilbano con mucho esmero de ver sus lindos colores. Igual que Jardín de Flores, me brilla en el pensamiento para contar este cuento, pañuelo de mis amores. Hermoso. Bien. Y atrás del librito dice, también se puede hacer la revolución con un hilo, con una aguja y con un hilo. Esto tiene que ver con el contenido del libro que habla sobre las arpilleras chilenas, que le vamos a dedicar un día a un vivo porque es muy interesante, muy. O sea, hay millones de temas que vamos a hacer, no vamos a coser solamente. Así que sí, muy hermoso. Bueno, y de las historias que me contaban en la carta, para que no se crean que, o sea, que solo leo las que vienen con poesías, me encantó leer historias que en muchas me sentí muy identificada. Por ejemplo, una de ustedes me contó que tenían planeado ir a ver a su hijo por dos meses a Atlanta y, bueno, y que por supuesto con el tema del COVID el proyecto se frustró y nosotros estábamos con el mismo proyecto. O sea, en mayo nos íbamos por tres meses a Canadá y tampoco pudo ser. Así que, bueno, cosas, después me sorprendió mucho que había, pero un montón, fácil, como diez de las que me escribieron, dijeron que era la primera vez que hacían un quilt. Increíble, increíble. No, no digo que sea increíble que uno nunca haya hecho un quilt. Lo que me resulta increíble es que se hayan enganchado en el proyecto. Así que sí, acá dicen, somos las locas lindas de la pandemia. Total. Sí, hermoso todo lo que leí. Hermoso. ¿Qué más? Bueno, muchas que dicen que nunca habían cosido. Otras que decían que hacía mucho que no cosían, pero que esto les sirvió de excusa para empezar a coser. La mayoría decían, hace mucho que no escribo una carta y entonces aprovechaban a usar papeles de carta, porque se acuerdan la época de las cartas de la divina, y uno usaba papeles de carta, yo hasta las perfumaba. Usaba papeles de carta lindos y sobres lindos. Bueno, me llegaron de esos un montón también. Después algunas que me seguían cuando estaba en Utilísima y me mandaron unas fotocopias, Lidia en realidad, me mandó unas fotocopias de los apuntes que tomaba de los programas. Bueno, Sofía dice, mi casita la mandé hace 20 días y no llegó. No importa, no importa, ya va a llegar. Bueno, y María Jesús que se iba a Valencia a ver a mi hijo tampoco pudo ser. Sí, sí, todos los planes quedaron frustrados, pero surgieron nuevos. ¿Cuántas casitas? La verdad no las conté, pero yo creo que la última vez tenía 220 y ahora llegaron 80, así que estamos en 300 casas. Re bien. Tengo cartas de amor de mis padres. Ay, qué divino, qué divino. Bueno, estas son como mis cartas de amor, les quiero avisar, yo las tengo en una bolsita que me bordó una alumna divina. Las tengo todas en una bolsita y ya dije, salvo que alguna levante la mano y diga, la mía, no quiero que la publiques, me parece que me voy a estampar la tela de atrás del quilt con eso. Bueno, todas tienen viajes frustrados, acá están diciendo, yo me iba, yo me iba, bueno. ¿Qué más? Bueno, después algunas me hicieron reír también. Creo que era Victoria que decía que todavía se acuerda cuando se me cae el teléfono y se ríe. Y bueno, ¿qué va a ser? Yo también un poco me tengo que reír porque si no me tengo que matar. Y después frases hermosas como, usé las sábanas de mis nietas porque en ellas han tenido sus mejores sueños. No, no, no puede ser. O sea, además de costurera, son poetas. Divino. Y después me causó gracia, no sé si está Dina Moure por acá, no la vi, pero me causó gracia porque mi amiga es Dina Strauss y cada vez que aparecía en el vivo yo le decía, hola Dina. Y entonces Dina Moure me escribió diciendo, y yo me emocioné el día que vos dijiste, hola Dina, después me di cuenta que no me estaba saludando a mí. Bueno, ahora sí te saluda vos, hola Dina Moure, ahora ahí va. Bueno, ¿no te va a dar la pared para poner las casitas? Sí, me va a dar, me va a dar. Hice un cálculo, yo hice un cálculo antes de pedir las medidas, por eso las pedí bien chiquititas. Bien, vuelvo a repetir por las dudas, ayer alguien no las haya mandado. La casita cuando ustedes la mandan tiene que medir 4 pulgadas. ¿Está? Y el espacio útil es un cuarto para adentro. Digo por las dudas porque algunas me llegaron más grandes y otras más chiquitas. Las más grandes no es grave, pero las más chiquitas sí. Bueno, entonces, ahora sí, ya hablamos de las casitas. Les quiero mostrar que me preparé hoy un escenario distinto. Me va a faltar tela para tanta carta. Y bueno, tengo que recibir muchas casitas, entonces. No sé, vamos a ver, o le pondré mucho borde al quilt. Vamos a ver. Les quiero mostrar en qué ando con el quilt de Lola. Tuve un accidente el otro día. Yo estaba con el teléfono mío y el de Víctor. Y tuve un accidente con el teléfono de Víctor. Metió mano y me borró el vivo. Por eso no lo pude publicar inmediatamente en Instagram TV. Y entonces, bueno, armé un videíto explicando lo que había hecho. Hoy igual lo voy a repetir porque no sé si fue claro. Y les quiero mostrar un método para coser. Pero primero les quiero mostrar, a ver. Sí, primero voy a mostrarles, voy a dar vuelta a esto. Les voy a mostrar un minuto cómo lo presenté. Ahí y ahí. Bien. Ahí está el quilt. Creo que lo llegan a ver bien. Ahí está. Estas son lo del medio. Son todas las unidades que cosí el otro día en ese vivo que se perdió. Y ahora lo voy a repetir. Me voy a acercar un poquito porque no está cosido todavía. Están todas las unidades estas separadas. Y la idea era hacer algo muy simple, muy despojado, porque Julieta es muy moderna. Y bueno, y esto es un quilt moderno. Así que ahora sí las voy a poner allá otra vez. Y les quiero mostrar cómo vamos a coser. Ahí vamos. Bien. Las voy a apoyar acá. Hoy tenemos un soporte distinto. Lo que hice el otro día fue cortar dos rectángulos. Cortar dos rectángulos de tela con los dos derechos para arriba. Y las encimé y los fraccioné. Pueden hacerlo dos veces, tres veces. O sea, pueden hacer... Esto tiene cinco pulgadas por seis y medio. Pueden hacer la medida que quieran, por supuesto. Puede ser más largo si quieren. Y pueden hacer también la cantidad de cortes que quieran. Pero si uno hace de cinco pulgadas, más de tres cortes no va a dar. O sea, separarlo en más de cuatro piezas no va a dar. Entonces lo que voy a hacer ahora es intercambiar posiciones de telas para que me queden alternadas el color y el blanco. Y ahora sí voy a coser estas telas en este orden. Entonces voy a coser primero estas tres. Primero voy a coser estas tres y después esas tres. Entonces ahí voy a enfocar... ¡Ups! Ahí voy a enfocar... Ahí voy a... La máquina. Espero que no se me caigan. Aunque por ahí sí se me caen. Le doy motivo a Victoria para que se ría un ratito. Yo ya tengo puesto el pie de... Tengo puesto acá un pie de doble arrastre preparándome para lo que viene después. Pero no importa. Voy a... Esto sería con el pie común, ¿no? Esperen que se desenebró la aguja. Ahí está. Acá no es necesario que sea muy precisa con el cuarto de pulgada. Ahí. Ahora abro y le agrego la otra pieza que me había quedado sobre la mesa. Entonces, una vez que termine de coser, me queda... Me queda... Voy a planchar y me queda un rectángulo formado por tres piezas. De la misma forma voy a hacer la otra parte, que ahora no la voy a hacer. De la misma forma voy a unir estas tres piezas que están acá. Y entonces tengo más... Más unidades para agregar aquello que tengo sobre... Sobre el panel de diseño. Esto era un poco para refrescar la técnica que usé para hacer eso. Ahora voy a traer aquellos y les voy a mostrar cómo lo voy a coser porque va a ser una forma distinta de la que estamos acostumbrados. Acá traje las piezas en el orden en que las tenía en el panel de diseño. La más arriba, arriba de todo. Y en lugar de coser una con otra y después coser la tela y después montar todo sobre la guata y la tela de atrás como hicimos en el quilt en la cuarentena. Esta vez se me ocurrió algo distinto para... En realidad para enseñar algo diferente. Y es lo siguiente. Yo corté... Esto lo voy a dejar un poquito aparte. Yo corté una tira de la tela que va a ir atrás. Atrás de la guarda solamente. O sea, atrás de esta guarda. Voy a poner un pedazo de esta tela que es gris. Arriba de eso voy a colocar guata. Y la guata la corté también. Corté una tira de un metro y medio de largo porque el acolchado va a tener un metro cuarenta. Entonces corté una tira de un metro y medio. Y le voy a apoyar la primera pieza. La puedo apoyar y le voy a poner alfileres también. Mejor no le voy a poner alfileres porque los tengo lejos. Así que lo que voy a hacer va a ser coser esta pieza a la guata y a la tela de atrás. Miren. Voy a tratar de no moverla porque como no le puse alfileres. Ahí va. Vamos a girar ahí. Ahí está. Entonces, puedo coser. Vamos a subir un poco el largo de puntada. Puedo coser por el borde de la tira de color. O puedo coser también haciendo rayas aleatoriamente por el lugar donde yo quiera. Ahí hice una. No mueve esto. Ahí va. Ahora hago otra. O sea, la idea es quiltear. Esta técnica se llama Quilt As You Go. Y la idea es que uno va quilteando a medida que va agregando piezas. Ahí, otra tira, otra costura. Vamos a hacerle una costura de este lado. Pueden ir, si quieren, solo por el borde del color y después hacer ecos de ese borde. La guata tiene la misma medida, el mismo ancho que el ancho de la guarda. La tela de atrás es un poquito más larga. Y acá, si quiero, le puedo poner otra costura más. O sea, voy a quiltear la guarda entera y después le voy a agregar los costados y la guata del costado. Por supuesto, no hoy, pero hoy les quiero mostrar cómo se hace esta parte. Entonces, ahí ya terminé de coser y quiltear la primera pieza. Le voy a agregar y le voy a quiltear la segunda pieza. Entonces, voy a apoyar enfrentando los derechos de una con otra. Voy a coser a un cuarto de pulgada o a lo que quieran en realidad, porque de última, si faltan, seguimos agregando piezas. Voy a coser. Tomando, ahora estoy cosiendo las dos piezas más la guata más la tela de atrás. Son cuatro capas lo que estoy cosiendo. Ahí se enganchó. Ahora vuelco esta tela que acabo de coser, la vuelco y la quilteo. O sea, le vuelvo a pasar costuras para fijarla a la guata y a la tela de atrás. Entonces, la primera que le voy a pasar va a ser cerca de esa línea de color. Después, por supuesto, esto lo voy a emparejar. O sea, la guarda me va a quedar un poquito más angosta. Entonces, la idea es seguir quilteando, ir agregando piezas y quilteando. Voy a hacer una pasadita más. Esta vez estoy yendo por el costado del color. Pero ya les digo, pueden hacer por el costado de los colores, quiltear solo la parte del fondo, por ejemplo, que en mi caso es blanca. O puedo quiltear mucho por todos lados y ni siquiera seguir las líneas de costura. También puedo seguir unas líneas imaginarias y cruzarlo, ¿no? La intriga, me imagino, para ustedes es cómo voy a hacer para después unirle la otra tela y toda la guata que me falta. Bueno, de eso se trata. De eso se tratará el sábado. Bien, ahí me tocaría entonces la tercera pieza, que siempre estoy alternando color con blanco. Entonces, no la voy a poner así, sino que la voy a poner en este sentido. Sí, perdón, no estaba mirando los comentarios. Sí, estoy trabajando con el pie de doble arrastre. Si no tienen pie de doble arrastre, tal vez no es la mejor técnica para usar, porque, bueno, el doble arrastre lo que hace es ayudar a que las telas no se frunzan, sobre todo atrás, y que no se hagan pellizcos. O sea, como bien dice el nombre, doble arrastre, la máquina arrastra normalmente la tela, pero el pie de doble arrastre hace que el arrastre sea más fuerte. Bueno, ahí entonces otra vez volvería a hacer una costura aquí, vuelco, y empiezo a coser, empiezo a cuiltear todas esas rayas que me quedan. Bien. Creo que... A ver, vamos a dar vuelta a ver si puedo mirarlas desde acá. No, medio raro queda, quedó muy bajita. Bueno, bueno y breve, dos veces bueno, dicen, ¿no? Eso va a ser todo por hoy, porque no voy a hacer todo el cuilte, digamos, no voy a coser toda la guarda con ustedes, porque se van a aburrir. Pero me parece que para mostrar fue suficiente, creo que lo van a poder hacer. ¿De dónde es la guata? Esta guata es una guata de puro algodón, es como si fuese un pañolensi, pero no es... Es de algodón. La pueden comprar en cuiltelas. Yo esta me la traje a Estados Unidos, pero yo sé que cuiltelas tiene. A ver, a ver, a ver, cómo se unen, les voy a mostrar. Si no las tengo enganchadas, esto es como una novela, chicas. Termina la mejor parte para que sigan mirando. Así que no, voy a hacer el sábado, es nuestro próximo encuentro. Y ahí voy a ver, porque justo yo tenía programada una visita para el sábado. Tengo que ver si viene la visita o termino el cuilt y después viene la visita. Vamos a ver, vamos a ver. Súper desestructurada esta técnica. Sí, lo único que hay que tener, digamos, hay que ir teniendo cuidado. Yo no estuve muy cuidadosa. No lo pegué, no lo pinché. Les recomiendo que sí pinchen o sí peguen. Ahora, cuando me ponga a usar de verdad, voy a pinchar, ¿no? Para que no se me muevan las piezas y no empiece a torcerse todo. De todas formas, voy a emparejar después. ¿Dónde compro la guata? Ya lo dije. ¿Se esperan los miércoles y los sábados? Bueno, muchas gracias. Y esa era otra cosa que decían que me gustó una de las chicas que en la carta, Silvia, dijo que la remitía, que a las 3 de la tarde la remitía como al timbre del recreo. Que cuando tocaba el timbre del recreo uno se ponía contento y que esa era como su sensación a las 3 de la tarde. Así que, bueno, este trabajo también lo subís al blog. Todo, chicas. Todo, todo. No sé si, bueno, al blog, sí, por ahí lo puedo subir al blog, pero lo pueden ver en Instagram TV, en YouTube y en Facebook. Todo queda ahí. Así que, a ver, a ver, a ver, lo bueno es que va quedando listo. Claro, eso es lo más grandioso de esto. Quiltas You Go es uno va cosiendo y cuando termina de coser, termina de quiltear también. Está buenísimo. ¿Nos mostrás cómo quedó desde cerca? Claro. Todavía no quedó. Ahí, no se veía. Ahí va. Así quedó. Ahí está Quiltelas, chicas. Hagan el pedido ya. Ahí está Quiltelas para pedirles la guata. Un proyecto que tengo mi Quilt Queen para la, bueno, sí, claro, para coser cosas grandes, el tema del Quilt a Cihuahua está bueno. Formar un grupo de hombres, ¿qué dice? Mujeres que cosen con Cecilia Cobman. Micaela, ¿qué decís? Mujeres que cosen, ¿queremos armar un grupo de hombres que cosen? Estaría bueno. Bueno, yo la primera vez que fui al Festival de Gramado, había una exposición de hombres en el Quilt. Y los Quilts eran increíbles, eran muy geométricos y muy sobrios, muy bellos. Así que no es que todos los hombres quiltean bello, pero los que estaban en esa exposición eran divinos. Bueno, ¿cuántas temporadas? ¿Verdad? Es como una serie este, no sé. Bueno, ¿qué más? No se achica cuando se lava la guata. Sí, un poco puede ser que se achique. No es un problema, es lindo. Cuando... Espérate que alguien me preguntó algo más. Cuando se achica es lindo porque queda como arrugadito. Es un lindo efecto cuando la guata encoge un poco más que la tela. ¿El aerosol para pegar? Sí, lo puedo... Sí, lo ideal sería pegar primero la guata a la tela de atrás y después cada pieza no hace falta, pues son muy chiquitas. Después la pieza la voy poniendo con alfileres, pero si ponen la tira de atrás y ponen aerosol siempre en la guata, acuérdense, nunca en la tela. Pongo aerosol en la guata y le pego esa tela de atrás con el aerosol y después voy poniendo alfileres para cada una de las... de las piezas. Vas a hacer un cambiador, me parece bárbaro. ¿Se puede usar micropolar? Proba, en mi experiencia el micropolar es demasiado flexible, demasiado blandito, entonces se mueve para todos lados. Tal vez, no sé si sos de Argentina, punzonado es una mejor opción y si te resulta muy finita lo pones doble. Parú, en Uruguay, al punzonado le dicen guatina, en Brasil le dicen manta, bueno, en Brasil tiene un montón de guatas divinas, así que, bueno. La novela de las trece, el amor tiene cara de mujer, ¡oh! Se te cayeron unas cuantas sotas ahí, ¿eh? Bueno, a ver, a ver, uno y medio de... Ah, sí, otra cosa que no les dije, que les voy a aprovechar para... Ah, no, bueno, lo puedo decir cuando sigamos. Es el tema de la medida. Julieta me pidió que tuviera 80 de ancho por 1.40 de alto. Entonces voy a coser estas tiras hasta llegar por lo menos a 1.45, 1.50. Prefiero tener de más para recortar que otra cosa. Dina dice que no aguanto más y unió todos los rectángulos. No importa, Dina, porque vos... Dina, mi amiga esta vez. Dina, vos podés poner la tira, quiltearla toda, espiola, quiltearla antes y separada, porque después el resto del quilt lo vamos a quiltear en líneas verticales y no tenés que esconder ni un solo hilo. Es buenísimo. Así que no importa que si las que unieron los rectángulos, no pasa nada. O sea, apoyan el rectángulo entero y lo van quilteando, nada, lo van quilteando. Pero está bueno, me parece a mí, la técnica esta después de unión de la guata y las telas que faltan de adelante y de atrás. Bueno, chicas, ahora sí... Ah, era la serie de... Ahora entendí, ahora entendí. Ni la serie de Netflix se tenía que llamar así, bueno. Bueno, espero sugerencias, chicas, para los nombres de las temporadas. Bueno, entonces, creo que no tengo más nada. No sé si del revés, eh, sí. Del revés queda así. Ah, no, perdón. Ay, del revés queda así. Nada, las líneas que quilteamos. Después le vamos a agregar las otras telas. Bueno, me alegro que estén felices. Cuando pueda, subí una foto de la unión de telas del individual para ver cómo queda. ¿Puede ser? Sí, queda con... Yo los terminé todos el otro día. Queda con una costura doble. ¿Cómo se llama el bloque? No, chicas, no me pidan nombres porque no tengo ni idea. Nada, es un bloque improvisado cortado en líneas diagonales. Entonces, ¿un resumen de la visita del sábado pasado? No, no, era mi sobrina que nos mostró el cuarto. Después yo subí unas fotos en Instagram, subí las fotos, en Instagram y en Facebook. Subí las fotos del cuarto para mostrar en qué me inspiré. Y nada, me dio pena porque Julieta, mi sobrina, se hizo un Instagram especialmente para entrar en el vivo. Y nos mostró a la beba, a Lola y a la hija mayor, a Nuria. Bueno, me dio mucha pena. Estaba violeta de furia, la verdad. Pero bueno, es así. Si uno pide prestado, tampoco me podía poner muy loca. Bien. ¿Dónde se compra la guata? En Cuiltelas. ¿Cómo haces para unir la guata con el resto? Y vas a tener que venir al próximo capítulo. Muy bien. ¿Dónde se consigue el aerosol? Es un aerosol temporario para tela y se consigue en Mercado Libre. Pueden pedírselo directamente a Maquinería Juanma. El sitio de Cuiltelas no tiene guata. Comunicate con ella, seguro tiene. Y si no, punzonado en Textil Valerio. Bueno, chicas, ahora sí. Nos vemos el sábado. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.